¡Suscríbete al canal! Y ya de hoy vamos a aprender un tutorial bastante, bastante chulo diría yo El cual es como tirar un penal como CR7 Así es amigos como lo hizo en el partido polémico del Real Madrid contra la Juventus Y no olviden apoyarnos con ese poderoso y majestuoso like Si quieren ver más videos como estos así de bonitos, chulos y preciosos Y para todos aquellos que se preguntan donde quedó el sorteo de los tenis Pues que creen amigos, al final de este video vamos a decir a los ganadores Y sin más por agregar, empecemos con este tutorial Para este tutorial es super obvio que vamos a ocupar los nuevos tachones de CR7 ¡Oh si amigos! Vamos a hablar un poquito de ellos Su diseño la verdad a mi me encantó, me fascinó De verdad que es un color muy llamativo y que mejor que CR7 para ocuparlos También lo que me impactó mucho fue esta C que le incrustaron en el tenis Que muchos han de pensar que es el nuevo logotipo de CR7 Y pues no amigos, es la C de Capitán Como todos sabrán es el capitán de selección en Portugal Y por eso decidieron ponérsela en este tenis Y chequen amigos la parte de los tachones ¡Wow! O sea, brilla amigos De verdad que es impactante tener estos tachones en tus pies Son unas maravillas de verdad Y si tú quieres adquirirlos, acá abajo te voy a dejar un link en la descripción Para que lo puedas comprar de manera fácil y sencilla Y ahora si amigos, vamos a darle para tirar un penalti como CR7 El primer paso, punto que debemos tener en consideración Es colocar el balón en el manchón penal Este es uno de los pasos más importantes y que CR7 lo hace Ya que como muchos sabrán, el manchón penal a veces puede estar un poco dañado O un poco alterado del pasto Así que amigos, coloca el balón en el manchón penal Que sea muy conveniente para ti Para que el balón no se vaya para ningún lado El segundo paso es el desplazamiento que hace CR7 a la hora de cobrar el tiro penal Lo que he visto mucho de CR7 es que da de 4 a 6 pasos hacia atrás de forma lateral El tercero es mantener la calma Así como CR7 papá Ya que te enfrentas solo en esta situación en la que todo el mundo espera a que finalice en gol Por lo que debes soportar la presión de la situación y ser valiente para tener éxito Elige el lanzamiento que elijas No debes tener dudas sobre este Si eliges tirar a un lado por ejemplo Nada debe de hacerte cambiar de opinión Pues la mayoría de ocasiones Esas dudas se traducen en fallos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que espera el movimiento del portero Para elegir el lado donde va a tirar el tiro penal Esto nos va a ayudar a mostrar las intenciones antes de tiempo del portero Y tu como lanzador debes estar atento ya que puedes aprovecharte de ellos CR7 es uno de los jugadores que se caracteriza por pegarle duro a matar en los tiros penalti Y la parte con la que le pega es con la parte interna de su pie dominante Así como lo están viendo en su pantalla Si el portero adivina el lado de lanzamiento Un tiro fuerte puede complicar su labor Incluso conseguir gol A pesar de que toque la pelota Como cualquier situación de fútbol Para dominar esta técnica Hay que entrenarla Porque recuerda que la práctica Hacia el maestro ¡Suscríbete! 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 Espero les haya servido este gran tutorial Y espero lo puedan aplicar en sus partidos En sus retas Para que así puedan celebrar Como el mismísimo Comandante ¡Sí! No olvides comentar en la parte de abajo Que te pareció este video Y si eres nuevo en estos rumbos, en este canal, por supuesto te invitamos a que te suscribas y actives esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver estos increíbles videos Y claro amigos, ya tenemos a los ganadores de esos bellísimos Superfly 6 Y si tú quieres verlos y quieres conocerlos, acá abajo te voy a dejar un link en la descripción Porque los hemos anunciado en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en nuestro Twitter Vayan a la que más les guste amigos, abajo se lo vamos a poner Y checa amigos, checa, 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 si tú eres uno de los afortunados ganadores Yo me despido con este video amigos, les deseo un excelente fin de semana Y no olviden echar reta en su escuela, en su casa, en donde sea Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video